Hola, bienvenidos al programa de la entrevista de Mosca TV. Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista que hoy tenemos desde nuestro plató en construcción en este pequeño estudio en el barrio de Gracia de Barcelona. Tenemos el lujo de tener una entrevista con el colectivo de Leine, Leine, Hola Jaime, conocida también entre los amigos, un colectivo y un portal de referencia en cuanto a contrainformación, en el cual es consultada por los movimientos sociales de varios puntos, entre los cuales nos encontramos nosotros. Bueno, mi nombre es Guarapito, el presentador de la Mosca TV y tenemos también a nuestro amigo Quique, letrista y teclista del grupo Cumbia Caos que también nos va a ayudar a hacer esta entrevista. Bueno, damos la bienvenida a las compañeras de Laján, Edurne y, perdona tu nombre, y de NECA, NECA, bueno, entonces hemos visto en vuestra página web que en el portal pone que ya lleváis 20 años, ¿eh? Felicidades. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, este portal de contrainformación nació como hace 20 años, eso son ya dos décadas, ¿eh? Como un buen jamón bien curado y, bueno, han cambiado un poco los tiempos. ¿Nos podéis hablar un poco del primer momento, cómo se formó el colectivo y cómo os organizasteis para llevar a cabo esta tarea de contrainformación? Sí, bueno, nosotras no estamos desde el principio de que se formó el colectivo, yo llevo, pues, unos 14 años o así, desde que empecé a colaborar. Y yo llevo como un anito, o sea, que yo soy de las recientes. Pero, bueno, lo que sí que podemos decir es que, bueno, en aquel momento, pues, era cuando empezaba a aparecer los primeros medios de comunicación, pues, digamos, alternativos, ¿no?, en Internet, medios de comunicación anticapitalistas, ¿no?, que empezaron, pues, un poco con los nodos Indy Media, ¿no?, en aquellas cumbres antiglobalización, ¿no?, como, por ejemplo, fuera de Seattle. Y, bueno, pues, a raíz de ahí empezaron a surgir distintos medios, también en el Estado español. Y, bueno, pues, en aquella época, pues, surgió Caos en la Red, surgió Rebellión y surgió la EN, que justo nació el 1 de octubre del año 2000, ¿no? Y, bueno, pues, nace un poco con la idea de ser un altavoz para los movimientos sociales y de dar a conocer, pues, a toda la sociedad, pues, las luchas que se estaban llevando a cabo, ¿no?, en todos esos movimientos sociales, pues, de corte anticapitalista, antifascista, feminista, etcétera, ¿no? Sí, y de un poco de... Eso parece que se ha consolidado porque, bueno, creemos que tiene bastante alcance. ¿Tenéis alguna referencia un poco de las visualizaciones? ¿Desde qué puntos la gente o cuelga contenidos o lo consulta? Sí, bueno, tenemos un poco de datos de lo que son las visualizaciones que hay diariamente. Entonces, este año, en 2020, hemos llegado a, pues, una media de 180.000 visitas diarias, ¿no? Este es un número, pues, bueno, que obviamente ha ido creciendo y creciendo con los años. Y, bueno, pues, aparte de esa media, ¿no?, pues, hay veces que hemos alcanzado picos muy superiores, ¿no?, con, pues, cuando ha habido cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, ahora con la pandemia también, pues, hubo un pico bastante grande. En marzo, en abril, pues, llegamos, superamos las 300.000 visitas diarias. Y, bueno, pues, no tenemos datos de dónde nos llegan las visitas, pero, bueno, sí que sabemos que también es un medio muy leído en América Latina, ¿no?, porque tenemos una sección internacional, pues, que es bastante potente, ¿no?, y que, bueno, pues, tiene muchas, muchas informaciones de América Latina. Lo que sí, este año, a caer de que hemos abierto también el Instagram, pues, por ahí, pues, estamos cogiendo también un poco de datos. Entonces, sabemos que de México también nos ven, nos ven de Chile, de Colombia, Francia y Alemania, me parece que también me ponía, Italia también, creo. Pero eso, pero mucho, mucho más se nota aquí en el Estado. Bueno, estamos un poco impresionados por esta cifra con tantos ceros. Nosotros que desde aquí, desde la última de un sótano de Barcelona, cuando hacemos unas noticias por nuestro programa de noticias, que es el Contraimpos, que en el cual llevamos haciendo imágenes de las manifestaciones, etc., y realmente no tenemos tanta repercusión, ni mucho menos. Bueno, el hecho de que estéis en la referencia y que llega a tanta gente, supongo que es bastante responsabilidad en cuanto, digamos, el estilo periodístico o el estilo de información que dais, ¿no? Y, más o menos, ¿podéis hablar de cuál es el equipo de colaboradores? ¿Cuánta gente diariamente está publicando noticias? ¿Qué relación hay con la gente que aporta contenido? Sí, bueno, pues, actualmente dentro de lo que es el colectivo editorial somos seis personas que, bueno, pues seríamos un poco las que nos encargamos del día a día de la web, ¿no? Pues de ir metiendo, pues, tanto noticias que redactamos nosotras mismas o como ir metiendo, pues, todo lo que nos mandan nuestros colaboradores, ¿no? Y luego, pues, también completamos, pues, replicando noticias de otros medios afines o medios amigos, ¿no? Más todo lo que nos mandan por correo, pues, de muchas organizaciones, colectivos, etc. Tenemos varios autores fijos en la web, pues, que puedes encontrar nombres como Ángeles Maestro, como Iñaki Gil de San Vicente, Carlos Fabretti, James Petras, etc. Y, bueno, y luego, pues, aparte de esas seis personas que forman, digamos, el núcleo de la EN, tenemos, pues, toda una gran red de colaboradores, ¿no? O sea, hay colaboradores que a veces nos mandan algún artículo de opinión, otros que a veces nos mandan alguna, pues, alguna cobertura o fotos o vídeos de, pues, alguna movilización, por ejemplo, de algún evento. Y, bueno, y luego, pues, tenemos mucha relación también, pues, a través del email, pues, recibimos, como comentaba, mucha información, pues, de los distintos colectivos, organizaciones y movimientos culturales. Vaya, impresionante, cuánta gente. Y a nivel de contenido, ¿podéis hablarnos un poco de cuáles son las secciones principales, y cuáles son las secundarias, cómo funciona el tema de la visibilidad de las noticias, la, digamos, la cabecera, bueno, un poco en el tema del contenido, ¿no?, cómo se organiza. Bueno, pues, ahí, por ejemplo, pues, bueno, de primeras, como siempre, tenemos destacados que ahí, pues, a veces suele haber overbooking, como digo yo, porque o se llena todo o no hay, pues, como máximo igual dos o tres, una, depende de la noticia que sea. Y luego, pues, tenemos muy potente la sección del mundo, que ahí también, pues, eso, hay como tres, así, principales, tres, cuatro principales, y luego ya las diferentes secciones, pues, se van bajando, ¿no?, pero el estado español también tenemos bastante buena, pues, ahí también hay como seis, pero las principales son como tres, y luego las secundarias, pues, son las siguientes tres de abajo. Luego, tenemos movimientos... Movimientos sociales del Estado español. Eso es, Movimientos Sociales del Estado español, que más o menos hacemos lo mismo. Ahí se encuentra otro tipo de, o sea, igual que en Estado español, pues, son más noticias y así, en movimientos sociales, pues, damos más cabidas a convocatorias, comunicados, y demás historias. Luego, también tenemos Movimientos Sociales del Mundo, que ahí también, pues, prácticamente ha sido lo mismo que en Movimientos Sociales del Estado español. Y luego también estamos presentes, pues, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y tenemos un canal en YouTube. Entonces, bueno, pues, entre todo ello... Entre todo eso, pues, bueno, vamos haciendo un poquito todo lo que sería la... Bueno, desde ya receban nuestra invitación también a poder participar en La Mosca TV. En este momento, nuestro canal de TDT, de televisión, se nos ha estropeado técnicamente. Esperamos resolverlo próximamente. Pero, bueno, una invitación también a... Y un propósito de que os queremos difundir este canal de YouTube que tenéis, porque... Bueno, pues, gracias, y vosotros igualmente. Entonces, esos contenidos, ¿no? Claro, hay una esfera de prensa, digamosle comercial o oficial, que tiene una voz muy fuerte y que a veces grita, ¿no? Y hace tanto ruido que no se deja... No deja escuchar a otras voces, ¿no? Como son la contrainformación. Entiendo que hay gente de vuestro colectivo y colaboradores que cuando hay episodios de movimiento social o de emergencia social, sale a la calle, ¿no? Y un poco da su propia voz, ¿no? ¿Os creéis que esta generación de contenido desde abajo está de algún modo pudiendo incidir en la realidad que nos rodea? O sea, ¿tiene sentido hacer lo que se está haciendo? Pues sí, sí, sí. Aunque parece mentira, pero poco a poco se van abriendo más ojos. Entonces, el hecho de que movimientos como nosotros o como vosotros que estéis dando voz a más colectivos y que llegue a más gente, eso abre mucho los ojos y abre mucho los oídos y va cambiando poquito a poco. Sí, solemos decir que antes, bueno, antes del 2000, antes de que surgiera la EN o Rebelión o otros medios, pues bueno, era muy difícil llegar a tanta gente, ¿no? Porque claro, en aquel momento pues teníamos lo que teníamos, ¿no? Que eran radios libres, salcines, alguna que otra revista. Y ese mismo solamente se quedaba pues bien en el barrio, en el pueblo que hacía esa revista o esa radio y poco más. Pero ahora, bueno, pues con internet está claro que le dio a los movimientos sociales, pues le dio pues un, vamos, un balón de oxígeno, ¿no? Y gracias a ello pues se ha podido llegar a muchas más personas, ¿no? Y luego pues lo que comentas, o sea, ya hay incluso pues mucha gente pues que a través incluso de sus redes sociales, de Twitter, pues salen muchas veces a cubrir movilizaciones y cosas que pues que están ocurriendo en las calles, ¿no? Y bueno, pues también buscamos muchas veces esa colaboración, ¿no? De hecho, muchos de los colaboradores que tenemos, pues bueno, pues son gente que hace ese, pues ese periodismo de calle, ¿no? Y que colabora con nosotras demandándonos pues sus vídeos, sus fotos, etcétera, ¿no? Sí, mira, yo os quería preguntar que, bueno, siempre hay problemas, ¿no? A gente que no le gusta lo que se publica en los medios alternativos y a veces se censura o no se censuramos en según qué noticias como las publicamos o las querríamos publicar o no y cómo lo lleváis, ¿no? Si últimamente pues habéis tenido problemas también ahí en el País Vasco, ¿no? Entonces, explicarnos ahí. Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotras, pues un poco la línea editorial, pues bueno, damos cobertura a todos esos movimientos antifascistas, anticapitalistas, antiimperialistas, ¿no? Y bueno, todo unido por ese denominador común, ¿no? Entonces, pues dentro de la ENTE puedes encontrar cosas tanto de grupos comunistas, de grupos anarquistas, independentistas y bueno, y un largo etcétera, ¿no? Lo que sí que solemos poner mucho el acento, ¿no? Pues es una de las cosas que definen a la ENTE siempre ha sido un poco la denuncia pues del reformismo, ¿no? Del reformismo y bueno, de la socialdemocracia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un poco donde ponemos un poco el acento, ¿no? Está claro que a veces no es fácil discernir, ¿no? Cuando te mandan algo de qué es reformista y qué es revolucionario, ¿no? Pero claro, o sea, muchas veces tenemos debates dentro del colectivo editorial, ¿no? Por estos temas. Sí, hay veces que queremos igual subir alguna noticia que nos ha llegado porque vemos que es interesante, pero luego es como, ostras, pero es que esto igual aquí no... Entonces, bueno, solemos tener debates y lo que está bien, que bueno, pues como somos las personas que estamos dentro del colectivo editorial, pues un poco cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Pues esos debates muchas veces reflejan pues también el debate que hay en la calle, ¿no? El debate que hay dentro de los propios movimientos sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues es más básicamente eso. O sea, con ese denominador común de antifascismo, anticapitalismo, antiimperialismo, feminismo, etcétera, le damos cobertura a todo el mundo, pero poniéndole acento un poco en eso, ¿no? La denuncia del reformismo y las caldemocracias. Sí, y también imagino que hay un poco de contenido de opinión. O tenéis así como colaboradores que habitualmente dan su punto de vista de las cosas, que es como un grupo de gente que ha escocido la GENE como medio para a través de ahí como dar su punto de vista. ¿Cómo funciona eso? Sí, pues bueno, tenemos varios, los que comentaba antes sobre todo, pues Dins Petras, Carlos Fabretti, Ángeles Maestro, Iñaki Giles, San Vicente. Estos son los que más tiempo llevan en la web, llevan prácticamente desde el principio. Pero luego, pues claro, a lo largo de los años se ha ido sumando más gente, ¿no? Pues en principio, pues algunos que nos mandan cosas por correo, luego con varios de ellos pues hemos tenido ya más contacto y así, ¿no? Y bueno, pues tenemos bastantes colaboradores que habitualmente nos mandan sus artículos, sus textos de opinión, etcétera, ¿no? Y bueno, pues tenemos bastante buena relación con todos ellos y creo que le dan también un buen punto a la web, ¿no? Porque aparte de lo que es las noticias más de calle, más de día a día, pues incidimos también mucho en el tema teórico, ¿no? En el tema un poco de reflexión, ¿no? Y de pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que también es uno de los pilares, ¿no? De la... Sí, hablaba antes, Quique, el petrista de Cumbia Caos, una banda de Cumbia muy conocida, sobre el tema de las, digamos, las antipotías que se pueden generar. En el tema del técnico de la página web, ¿habéis tenido, no sé, que os hayan tirado de la página, algún tipo de ataque cibernético de la mafia rusa? Sí, hemos tenido, hemos tenido. Ha habido varios y ha habido varios de ellos que además han estado ligados a momentos políticos muy concretos. Muy concretos y momentos también muy determinados. Por ejemplo, cuando fueron los atentados del 11M en Madrid, en el 2004, ya ha lloviado bastante, ¿no? Desde entonces, pero la EN jugó un papel muy destacado, ¿no? Porque, claro, pues aquellos eran los primeros años, ¿no? En los que había ya medios de comunicación alternativos en Internet. Y, claro, pues los medios de comunicación de masas pues estaban dando un mensaje único, ¿no? De pensamiento único, ¿no? Que nadie se podía salir del guión de que los atentados los había hecho ETA. Y medios como la EN estuvieron en primera línea de batalla pues desmintiendo todo eso, dando informaciones incluso que a nivel del Estado no estaban saliendo, pero que sí que estaban saliendo internacionalmente, aunque aquí se estaban silenciando. Y, bueno, pues fue ese uno de los momentos, o sea, justo además cuando la EN estaba cubriendo una de las manifestaciones que hubo en Madrid, frente a la sede del PP, pues hubo un ataque muy potente que tiró la página y, bueno, la dejó como una semana o así fuera de línea, ¿no? Y luego ha habido otros. También ha habido algunos otros ligados, por ejemplo, a otras cumbres antiglobalización que hubo posteriormente. Y, bueno, y luego pues algunos que no han estado ligados a un momento político igual en concreto, pero, bueno, pues seguramente en el grande grupo de ultraderecha o de la propia policía o así, ¿no? O sea, ha habido varios. Ya hace bastante que no tenemos... Sí, nos han dejado tranquilas. Sí. Tocamos madera. Con el servidor también que estamos ahora pues parece ser que tiene más seguridad en ese sentido, pero, bueno, anteriormente pues sí que ha habido, sí que hemos sufrido este tipo de ataques ciberméticos. Bueno, yo también quería preguntaros, aprovechando esto que son los 20 años, cómo os habéis financiado y cómo os seguís financiando a día de hoy. Aprovechar también para hablar del disco que habéis publicado, del vídeo que está ahí en construcción, ¿no? Que queréis sacar el año que viene. Contarnos un poco el tema para construir el dinero, ¿no? Para que esto funcione. Pues, bueno, pues es todo lo de... Habíamos empezado, pues eso, la gente nos iba donando una poquita cantidad, pero vimos que no era suficiente porque tuvimos, como hemos estado diciendo, pues bastantes problemillas por la censura del juicio de Duce, por ejemplo, y demás historias, y vimos que, bueno, que no era suficiente. Entonces, pues, bueno, el año pasado cuando yo entré, pues, aunque ya Edurne ya lo andaba dándole vueltas, pues yo tiré un poco más de la cuerda y dije, pues, no, vamos a hacer un poco más esto, vamos a mover un poquito más. Y es cuando ya habíamos empezado ya con las suscripciones a primeros de este año y empezamos también con la tienda. Que, bueno, poco a poco vamos teniendo más suscriptores, ya nos estamos acercando a los 100, aunque habíamos puesto el límite de poder llegar a los 500, pero, bueno, vamos, gotita a gotita lo vamos consiguiendo. Y lo de la tienda, pues, aparte de... para poder subvencionarnos a nosotras mismas, pues, también, pues, ayudar a más colectivos a poder llegar a más gente con los materiales. Entonces, de ahí solamente sacamos un 10%, porque, más que nada, es una ayuda que hacemos. Y si tienen alguna cosa, algún cafund y no alguna historia, pues, ahí ya todo el dinero que nosotros cojamos del material de ellos, pues, se irá directamente a ellos. Entonces, pues, bueno, más o menos es eso. Y luego, pues, también, pues, habíamos empezado, pues, con el disco, pues, ahí fue un poco también locura, porque no sabíamos ni por dónde empezar. Sí sabíamos más o menos lo... Yo, por lo menos, sabía lo que quería, pero poco difícil de poder conseguirlo. Pero, bueno, por lo menos ya hemos llegado a los 17 temas, aunque estaba previsto llegar a los 20, que con la pandemia y demás, pues, se han quedado en 17. O sea, que ni tan mal. Y, bueno, teníamos intención de sacarlos el disco antes del verano, pero con la pandemia y demás, pues, lo hemos tenido que retrasar al aniversario. Y entonces, lo que era también el documental, que teníamos previsto sacarlo en el aniversario, pues, tal vez se nos ha retrasado y será, pues, a final. Bueno, a primeros del año que viene, mediados, yo creo que andaremos ahí. Luego, sobre el tema de las suscripciones, por remarcar que hemos puesto un... Hemos querido poner un precio muy popular, ¿no? Entonces, son 12 euros al año una suscripción. Estamos hablando de un euro al mes, pues, para tener un medio que, bueno, pues, que día a día, pues, está ahí en la batalla informativa. Bueno, pues, muy bien. Desde aquí vamos a hacer también un poco de propaganda a esta suscripción, porque realmente está... Bueno, y ya que tenemos aquí que decir que también uno de los temas es de cumbia caos. Lo vamos a pinchar ahora para hacer un poco de boquilla y a la gente que se anime, pues, a entrar en vuestra página web, ir al apartado de tienda y ahí se puede comprar el disco. También está a un precio muy asequible y es una manera de colaborar con vosotros, ¿no? Con vosotras, con los 20 años de cada año. Y está el... 8 euros y 5 euros para los suscriptores, ya que ya nos están ayudando con la suscripción, pues, bueno, hemos decidido ponerlo bastante más barato para ellos, por eso. Muy bien. Hay ahí diferentes grupos, artistas, ¿no? Que colaboran, que colaboramos. Y, nada, vamos a pinchar el tema ahí y seguimos luego hablando un poco con vosotros. Adelante, pues, cumbia caos en el reciopitalatorio de 20 años de los años. ¡No quiero más, cariño! Lo decía Malcom X, que fue un gran luchador. Lo decía hace tiempo y también lo digo hoy. Ten cuidado con los medios de comunicación que harán odiar al oprimido y amar al opresor. No te creas los más media, busca entre lo alternativo. No te creas tu comedia, busca un medio que esté vivo. Apaga la tele, enciende tu mente. Pasa de la prensa que siempre no miente. Apaga la tele, enciende tu mente. Pasa de la prensa que siempre no miente. La Aine directa, la mosca TV, E15, Indy media, caos en la red, a las barrigadas de la información, contraen curso urgente y también rebelión. Radio bronca, pica y bala, línea 4 contra banda. Sintoniza la resaca, los medios libres atacan. Funcionando horizontal, solucionando problemas, reuniones y asambleas, pa' que nada siga igual. No queremos que nos compren con su dinero manchado. No queremos sus pensiones, proyecto autogestionado. Apaga la tele, enciende tu mente. Pasa de la prensa que siempre no miente. Apaga la tele, enciende tu mente. Pasa de la prensa que siempre no miente. La Aine directa, la mosca TV, E15, Indy media, caos en la red, a las barrigadas de la información, contraen curso urgente y también rebelión. Radio bronca, pica y bala, línea 4 contra banda. Sintoniza la resaca, los medios libres atacan. La Aine directa, la mosca TV, E15, Indy media, caos en la red, a las barrigadas de la información, contraen curso urgente y también rebelión. Radio bronca, pica y bala, línea 4 contra banda. Sintoniza la resaca, los medios libres atacan. La Aine directa, la mosca TV, E15, Indy media, caos en la red, a las barrigadas de la información, contraen curso urgente y también rebelión. Radio bronca, pica y bala, línea 4 contra banda. Sintoniza la resaca, los medios libres atacan. Y dice, apaga la tele, enciende tu mente. Ya la apaga, ya la apaga, ya. Apaga la tele, enciende tu mente. Apagala, apagala, apagala. Apaga la tele, enciende tu mente. Para que vea las cosas diferentes. Apaga la tele, enciende tu mente. Levanta del sofá y ponte a caminar. Apaga la tele, enciende tu mente. Apagala, apagala, apagala. Bueno, pues este ha sido el lanzo de Zumbia Caos en el recopilatorio de los 20 años de la gente. Sabemos que hay como un vídeo en construcción. Sí. Pues sí. Sí, estamos ya contándolo, terminando de hacer entrevistas, pero bueno, todavía queda, queda. Sí, es un documental que, pues eso, hablará un poco de la historia de la EN, de estos 20 años, ¿no? Pues de, pues eso, de las cosas más importantes que hemos cubierto, ¿no? O sea, un poco la idea es hacer, a través de la historia de la EN, pues hacer también un poco la historia de estos últimos 20 años, pues de movilizaciones, de luchas populares, etcétera, ¿no? Con todo lo que ha aportado la EN a, pues a, a los movimientos, ¿no? Populares. Muy bien, y todo lo que seguirá aportando y tan necesario en estos momentos en que parece que la sociedad se está disgregando y nos estamos disolviendo como grupos sociales cada vez más individuales, ¿no? Creo que este es uno de los grandes logros que tiene la GEN, así como tantos otros colectivos de contrainformación que diariamente, ¿no? Están ahí aportando sus contenidos justamente para evitar el aborrecamiento social, ¿no? Pues sí, es lo que tratamos también. Sí. En ello andamos. Muy bien, en este largo camino que suponemos que va por delante, ¿no? No sé si queréis convocar algún tipo de convocatoria o algo. En principio, claro, hubiéramos hecho seguramente alguna fiesta, algún concierto, pero claro, dada la situación actual, de momento ni nos lo planteamos. Lo que sí, que en el momento que estrenemos el documental, que bueno, pues ya como comentábamos antes, que es posible que sea más o menos para mediados, a lo mejor del año que viene, igual mayo, junio, por ahí, pues ahí sí que haremos distintos pases, ¿no? del documental, esperamos ir por distintas ciudades presentándolo, y a lo mejor, bueno, también depende de cómo ande la situación, ¿no? Con el tema de la pandemia y eso, pues a lo mejor hacer alguna pequeña fiesta o concierto, un poco de celebración de, pues desde aniversario, ¿no? Sí, por eso mismo también, pues habíamos decidido hacerlo del disco, y también en parte también para ayudar a los grupos también, sabiendo todo lo que está pasando, pues será aportar también nuestro pequeño granito de arena para toda esa gente musicalmente y de todos los sitios. Pues qué bien que así sea, y esperamos también algún día poder invitaros de verdad presencialmente en este plató que está tan iluminado, pero que no nos vemos por nuestras dificultades. Bueno, ya, ya llegaremos, ya llegaremos. Cuando queráis. Y también disculpar a todo el público que vea este vídeo por un poco una calidad, un poco, digamos, fuera de los formatos estándares de visualización comercial, pero ya nos conocemos, venimos desde abajo, construyendo desde los movimientos sociales, herramientas de voz propia, y muchas gracias de nuevo a las compañeras NECA y la duque de la Lejain o la AIN, ¿cómo lo pronunciáis vosotras? En verdad se dice la AIN, es una palabra francesa. La AIN, bien, pues muchas gracias. La AIN está basada, el nombre está basado en la película El Odio, la AIN en francés. Bien, una gran película que seguramente... Pues venga, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Agur. 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 Donem, doncs, per concluir aquesta entrevista de la... Agur. Donem, doncs, per concluir aquesta entrevista de la Mosca TV, a pesar de les dificultats que hem tingut, ho hem aconseguit un col·lectiu de Madrid i que us podeu veure en aquest link que us posem a continuació i us aconseguim que la consulteu sovint. Agur. 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 Gracias.